Y es que Paulina acudió a la misa ayer por el deceso de la primera actriz, quien recordemos pidió pues como última voluntad que sus restos descansaran aquí en nuestro país, específicamente en una iglesia ubicada al sur de la Ciudad de México, donde Paulina Rubio dio un breve mensaje. Les agradecemos muchísimo a todos los medios y a todo el público por las muestras de amor y de cariño y de respeto a mi madre. Quiero decirles que apreciamos mucho este amor y este cariño por todas las diferentes manifestaciones hacia mi madre, por quererla, respetarla. Son días difíciles y agradezco mucho que estén aquí y estamos haciendo la última voluntad de Susana, mi mamesita hermosa, y les quiero mucho. Enrique, su hijo, también habló. Sí, por supuesto, y aquí estamos todos juntos en familia. Sí, ella va a descansar aquí con mi abuela y con una cripta familiar que tenemos aquí. Pues bien, todos estamos consternados y tristes, pero pues ahí vamos. Sí, mi mamá siempre fue muy cariñosa y muy abierta y muy humana. Y eso es algo que nosotros heredamos. Llevo la dicha de ser hijo de mi mamá y de estar vivos y contentos. Pues mira, es una enfermedad horrible y es una enfermedad que no se puede decir, no sabemos mucho. Desafortunadamente se detectó en una etapa tardía y pues ha sido muy doloroso. Bueno, ¿y cómo no va a ser? Un abrazo enorme para Enrique Rubio de Nueva Cuenta, para Paulina también. De verdad, un abrazo con todo, con todo cariño, con todo aprecio. Y bueno, así es la vida y la vida tiene que seguir. No hay más. 10 con 4 tiempos.